En Panamá Oeste, las autoridades se encuentran preparadas para la segunda fase de la vacunación que está sujeta a la llegada de más vacunas y la continuidad del proceso. Dependemos de la llegada de las vacunas que vayan entrando al país y de eso depende la continuidad de la fase 2, ya 8.8 y el 8.6 iniciaron, entonces sigue la programación con el resto de los circuitos de la provincia de Panamá para continuar con Panamá Oeste. Como nos ha dicho el equipo de Panamá, de llegar una gran cantidad de vacunas pueden ser simultáneas y para eso estamos preparados. Nosotros con la Junta Técnica el día sábado hicimos recorrido simultáneo en todas las escuelas del distrito de Arraiján para ver cómo estábamos con el recurso humano y haciendo ese checklist de personal y estamos en estos momentos 100% conformes, equipo de salud y equipo de operativo logístico. Inicialmente se tenía previsto que la segunda fase de la vacunación en la provincia iniciara entre la tercera o cuarta semana de marzo, pero con la pausa de 15 días para la aplicación de la segunda dosis de la fase 1B, esta fecha cambió. Nosotros esperamos que primero Dios antes de terminar el mes de abril ya hemos iniciado la segunda fase en los distritos de Panamá Oeste. Al llegar un número menor de dosis a las necesitadas para el área de Arraiján, estas podrían ser aplicadas en otro circuito de la provincia o utilizadas para la segunda dosis. Eso está dentro de las posibilidades porque recordemos que depende de los números y si mi población en el distrito de Arraiján es de 33.000 pero solo llega a una disponibilidad de 15.000 debemos ubicar el área que sí va a ser contemplado o recordemos también que tenemos la segunda dosis de las personas que se han iniciado que es un buen número que tenemos en la provincia. Se espera que próximamente los residentes en Panamá Oeste puedan verificar la fecha y el lugar donde les corresponde la aplicación de la vacuna. Muy pronto debe estar esa fecha, esperemos que esta semana podamos anunciar ya la verificación, de eso va a depender de la fecha de vacuna para que las personas hagan su verificación de dónde se tienen que vacunar. Sin embargo recordemos que el link de vacunas es importante si no votan en el área de Panamá Oeste actualizar su dirección y esa actualización no significa que van a perder su dirección electoral, es una actualización para el padrón de vacunas. En la planificación de las autoridades provinciales solo falta establecer las rutas de transporte de las vacunas. Cecilio Saldaña, Telemetro Reporta. Gracias. Gracias.